¿Quién es Blue Beetle? El manto de Blue Beetle ha pasado por tres personas. El primero fue Dan Garrett, un arqueólogo que encontró un escarabajo mágico en una tumba y lo usó para convertirse en superhéroe. Al morir Garrett le pasó el legado a su alumno Ted Kort, un genio inventor que no logró que el escarabajo se activara con él, pero eso no lo detuvo ya que usó su ingenio para crear todo tipo de artefactos que le ayudaran a ser un superhéroe, pero muchos años después el escarabajo de Garrett se perdió y fue encontrado por un adolescente llamado Jaime Reyes, que fue quien descubrió el verdadero poder y secreto de este escarabajo. Y es que en realidad no era una reliquia mágica del Antiguo Egipto, sino un arma viviente extraterrestre creada por los alienígenas llamados The Reach. El fin de estos escarabajos era que se fusionaran con uno de los habitantes del planeta a quien controlarían para conquistar el planeta. Sin embargo, el escarabajo no funcionó como fue planeado y ahora es como un simbionte compartiendo el cuerpo y la mente de Jaime y actuando juntos como el superhéroe Blue Beetle.